Hola, amigas, amigos, espero se encuentren muy bien. Pues, hombre, Yanine Otálor Amalasi se ha colocado en el radar de la Consejería, la vocería jurídica de la Presidencia de la República. Esto porque empezó a dar declaraciones de que es inaplicable uno de los artículos en los que se fundamentan los cambios a la reforma electoral. Es el llamado Plan B. Y bueno, Lorenzo Córdoba, y eso es del conocimiento general, le habría pedido a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, por favor, tomaran en cuenta esa situación de su amigo, pues prácticamente su patrón, Edmundo Jacob Molina. El problema no es menor. El presidente de la República se refirió al tema el día de hoy y dijo, bueno, pues lo pueden dejar, incluso lo pueden reponer en su puesto. Estamos impuestos a que el Tribunal Electoral, ese tribunal, retuerza la ley. Y es cierto, se recuerda el caso de Félix Salgado Macedonio, de Rubén, de este señor Raúl Morón, de Michoacán. Pues en ambos casos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este tribunal, que una de sus operadoras, pero fuertes ahí en ese tribunal, es precisamente Yanine Otalo Ramalazis, esta persona que ve en pantalla, y que habría violentado el Código de Ética del mismo Tribunal Electoral. Por lo tanto, no estaría en condiciones, no estaría en condiciones de tomar el caso de Edmundo Jacob Molina. Pero para el tema, es lo mismo, a menos que la Cámara de Diputados y la propia sociedad pongan los ojos en este tribunal, que poco se ve, son de hecho poco vistos, pero muy, muy, pues, muy poco claros. Son hasta descarados, diríamos la palabra, para manejar este tipo de temas que deben ser sensibles a los datos. Pero vio a esto, se había dado el despido, no el despido, la renuncia masiva de algunos directores de área, por las auditorías que se vienen al Instituto Nacional Electoral. No están defendiendo ya nada, solamente le tienen miedo a las auditorías. Mire usted, ante posibles auditorías, pues, ante las auditorías que se vienen, renunciaron ocho altos funcionarios del INE. La renuncia de ocho altos funcionarios de la Junta General Ejecutiva, ampliada del Instituto Nacional Electoral, presentada el 3 de marzo, y previa a la desaparición del área, se habría dado ante la posibilidad de que se empiecen a abrir auditorías al área que encabezó Edmundo Jacobo. Todos ellos se habrían amparado contra el decreto de austeridad que obliga, al igual que la Constitución mexicana, a que ningún servidor público gana más que el Presidente de la República. Los funcionarios que renunciaron son Ana Laura Martínez de Lara, Directora Ejecutiva de Administración, Jacqueline Vargas Arellanes, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico, Daniela Cazar García, Directora del Secretariado, Cecilia del Carmen Azuara Araí, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, Laura Lyselot, Correa de la Torre, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Rubén Álvarez Bendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social. Bueno, sus renuncias presentadas al Consejo, al Consejero Presidente Lorenzo Córdoba, tendrían efecto entre el 31 de marzo y el 3 de abril de 2023. Estas se intentaron justificar bajo el argumento de que con ellas se dejaría en plena libertad a la nueva presidencia del INE, que entrará en funciones a partir del próximo 4 de abril, de proponer a quienes encabezarán las respectivas áreas ejecutivas y técnicas de la institución. No obstante, se habrían dado previo a que el área sea auditada a profundidad por la nueva presidencia del Instituto. Según el INE, la Junta General Ejecutiva Ampliada desaparece por el decreto de reforma electoral publicado el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, aclaró que la integración, la o el titular de la Secretaría Ejecutiva y otros 16 funcionarios públicos, esos integrantes, son propuestos por el Consejero Presidente y deben ser votados por mayoría calificada de 8 votos y es la presidencia del Consejo General la que encabeza la Junta. Respecto a los funcionarios que continuarán en sus cargos, se indicó que son Roberto Aicher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, quien estará encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, Miguel Ángel Patiño Arroyo, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Jorge Humberto Torres Antuño, Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, María del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Quien el 1 de abril próximo dejará el cargo para ocupar la Vocalía Ejecutiva del INE en Hidalgo. Dos puestos que se barajan entre ellos, Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de Organización Electoral, quien en la misma fecha dejará esa dirección para ocupar la Vocalía Ejecutiva del INE en Quintana Roo. Además, Jesús Ojeda Luna, del Registro Federal de Electores. Bueno, estos dos anteriores van a un nuevo puesto. Claudio Urbina Esparza, de Prerrogativas y Partidos Políticos y Rafael Rivapalacio, encargado del despacho de la Coordinación de Asuntos Internacionales. Estos se fueron porque no aguantaron la presión y lo que se venía son las auditorías, por supuesto. El Tribunal Electoral había anunciado esto. El Tribunal Electoral busca restituir a Edmundo Jacobo en la Secretaría Ejecutiva del INE. La magistrada Yanine Otalora considera que la destitución de Jacobo es inconstitucional y atenta contra la autonomía del órgano constitucional autónomo. Esto lo dio a conocer públicamente. La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Yanine Otalora Malazis busca restituir a Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva del INE. La magistrada tiene previsto dejar sin fundamento el artículo décimo séptimo transitorio del decreto que fue publicado el pasado 2 de marzo del 2023 en el Diario Oficial de la Federación DOF por sus siglas por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones en materia electoral. En este sentido la magistrada Otalora considera que la destitución de Jacobo Molina es inconstitucional así como también afirma que atenta la autonomía del INE ya que el Congreso de la Unión no puede determinar en una ley transitoria el cese de funciones de la Secretaría Ejecutiva. Ahí tiene al poderoso Edmundo Jacobo Molina que bueno pues de hecho ya ni tenía pelo y ahora tiene mucho la Constitución establece dice de manera expresa que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del INE será nombrada con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidencia esto dijo la magistrada en el proyecto según información del medio denominado W Radio por último enfatizó que dicha decisión solamente estaría aplicando para la situación de Edmundo Jacobo por lo que descartó que esto pueda ser una suspensión al Plan B de la Reforma Electoral y bueno eso llevó a esta decisión la magistrada Yanine Otalora lo dio a conocer la Presidencia de la República que Yanine Otalora violó el reglamento del Tribunal Electoral al filtrar su postura sobre el despido de Edmundo Jacobo dio a conocer la Presidencia de la República la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal consideró que la magistrada Otalora se pronunció anticipadamente sin haber escuchado antes a todas las partes involucradas y sin que exista un proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno de la Sala Superior ¿qué es lo que puede ocurrir con esto? bueno la Consejería Jurídica la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal María Estela Ríos González presentó ante el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un incidente de impedimento en contra de la magistrada Yanine Otalora Malasis por supuestamente no acatar el principio de imparcialidad en la demanda del exsecretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina lo anterior en opinión de la Consejería Jurídica debido a que la magistrada Otalora se pronunció anticipadamente en este caso sin haber escuchado antes a todas las partes involucradas y sin que exista un proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno de la Sala Superior como lo indica la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral por ello la Consejería Jurídica exigió que a la Sala Superior del Tribunal Electoral que ordene la magistrada abstenerse de intervenir en el juicio promovido por el exsecretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina en su escrito la Consejería Jurídica señala que la magistrada Otalora presentó un proyecto en el que propone inaplicar el artículo por medio del cual el exsecretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo salió de dicho instituto la dependencia dijo que Otalora Malásis violentó el reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en su artículo 146 refiere lo siguiente el personal del tribunal del tribunal por ningún motivo podrá sustraer físicamente por medios electrónicos o por cualquier otro medio los expedientes de los medios de impugnación de las instalaciones del tribunal electoral salvo que exista causa justificada para ello respetando en todo momento el deber de confidencialidad a que obliguen la ley o este reglamento tampoco podrá hacer del conocimiento de las partes o de cualquier otra persona el sentido de algún proyecto antes de que se resuelva el asunto respectivo el pleno de la sala cuando lo estime conveniente podrá acordar la publicidad de algún proyecto de sentencia no se podrá entregar a persona ajena al tribunal electoral los proyectos de autos acuerdos o sentencias previa resolución de los mismos la consejería jurídica consideró que con la filtración de su postura anticipada también se contraviene al código de ética del poder judicial de la federación que establece que un magistrado debe juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables por la mañana sobre el planteamiento del tribunal electoral de restituir a Edmundo Jacobos en su cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ningún inconveniente y que es algo que no debe extrañar pues afirmó que el tribunal ha retorcido la ley como ha querido no tenemos ningún inconveniente y tampoco nos debe de extrañar porque es lo mismo ese tribunal ha retorcido la ley como ha querido esto dijo el presidente de la república así Yanine Otalora Malasis que es la operadora política del tribunal electoral y que tiene de hecho muy buena relación con la oposición todos de hecho los magistrados ni tampoco sería extraordinario que el pues que este expediente lo turnen a otro magistrado y sigan en la misma tónica de querer restituir a Edmundo Jacobo Molina que pues debe tener muy buenas palancas muy buenas agarraderas respecto a este tema más cuando pues es del conocimiento general que los que se quedan en el INE incluso los actuales consejeros requieren de ese apoyo que les dio y de los buenos oficios de Edmundo Jacobo Molina bueno buenos oficios en las tranzas y mudanzas porque es el que les ha sacado la chamba luego de que no pueden pues con las auditorías que se han realizado está muy sencillo mire una de ellas está en la es muy reciente de hecho una de ellas es la tranza que se le descubrió por parte del órgano interno de control que es un órgano autónomo del INE pero que está nombrado por la Cámara de Diputados ellos se deben este grupo de poder en el INE en buena medida le deben muchos favores a Edmundo Jacobo Molina pero esos favores no se los debe el pueblo de México vale mencionar son solamente los favores que le han pedido los integrantes del Consejo General para atender asuntos de su interés eso desde luego no quita de ninguna manera lo que ha hecho Yarino Talor Amalasis que ha contravenido el propio reglamento del Tribunal Electoral y por si eso no fuese suficiente también el Código de Ética el Tribunal Electoral entonces pues que de raro quiera reintegrar a Edmundo Jacobo Molina que es de los bienamados de los hijos del Prianato porque fue nombrado en esos tiempos tiene 14 años le tocó Calderón le tocó Peña Nieto y tiene todavía tres años desde que entró el gobierno de la Cuarta Transformación entonces que de extraordinario tiene esta postura y lo digo porque es del conocimiento general que el Tribunal Electoral que debiera ser imparcial en todo mire se suman a protestas contra el Plan B el Tribunal Electoral también pone en su cancha un recurso presentado por el Instituto Nacional Electoral el INE en contra del Cese Edmundo Jacobo entonces son todos entonces habría que cambiarlos a todos y esto no tiene mayor problema el Tribunal Electoral no está en la cancha de la Suprema Corte está en la cancha del Senado de la República y ahí pueden darse variantes muy interesantes ¿qué es lo que puede pasar? pues una de ellas es que Edmundo Jacobo Molina termine sus días en el INE como está hasta el día de hoy despedido otra es que lo reinstalen pero entonces se van a enfrentar a una violación a la Constitución precisamente lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debiera garantizar ser garante entonces la sociedad está atenta a lo que pase tanto en el Tribunal Electoral como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación quizás como nunca antes hoy día la sociedad mexicana está atenta no sólo al Tribunal Electoral del que nadie hablaba o de la Suprema Corte que era el llamado Castillo de la Pureza hoy son tiempos de cambio vamos a ver pero esta magistrada se puede ir quizás todos amigas amigos yo regreso con más más información de la Nación Gracias por ver el video.